El fingerprint o huella digital de máquina herramienta sirve para monitorizar el estado de salud de las máquinas. Determina el valor de un conjunto de indicadores obtenidos a partir de señales de máquina y los compara con valores de referencia para detectar anomalías en las máquinas. La solución desarrollada es modular y configurable. Se adapta fácilmente a las características de cada máquina y permite definir un fingerprint personalizado con los ejes de máquina e indicadores deseados. La operativa es sencilla, se lanza desde el control de la máquina mediante la ejecución de ciclos de chequeo en vacío. Automáticamente se activa la captación de datos, la algoritmia de procesado para obtención de indicadores, la comparación con valores de referencia y el registro de los resultados. A partir de una plataforma de visualización de datos, los usuarios pueden acceder al histórico de fingerprint de sus máquinas. El fingerprint permite anticipar fallos en las máquinas, optimizar su mantenimiento, evitar paradas de producción no deseadas y garantizar la calidad de las piezas mecanizadas gracias al aseguramiento de una condición óptima de las máquinas.